Hola Wormers, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Wormachinzo y bienvenidos a un nuevo vídeo donde os voy a explicar cómo suscribiros a WX Academy, cuáles son los pasos a seguir en el proceso de registro ya que muchos de vosotros nos habéis enviado mails con dudas sobre ello. Lo primero que tenéis que hacer es ir al link que os dejo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado e iréis a parar a esta pantalla. En esta pantalla le daréis al botón de suscríbete ya y ahí os pedirán una serie de datos como es vuestro nombre, vuestro apellido, correo electrónico, la fecha de nacimiento, el género. Os pedirán dos direcciones, la 1 y la 2, solamente es obligatorio rellenar los campos de la dirección 1 con la ciudad, el código postal, la provincia, el país y luego seleccionar vuestro tipo de suscripción, si es anual o si es mensual. Olvidaros de este recuadro que habla acerca de quién te ha recomendado la plataforma, esto lo hablaremos en otro vídeo y luego aceptáis la política de privacidad y le dais a suscribirme. Una vez le dais aquí, es muy importante este mensaje que os aparece, os está recordando que es importante si estáis haciendo una transferencia internacional, porque vuestro banco no está en España, es importante que tengáis activados los pagos online, las transferencias internacionales y que tengáis un método de autenticación de pagos online con vuestro banco. Así que si no lo tenéis, ponedos en contacto con él para activarlo. Este mensaje es simplemente para recordar esto, le daréis a aceptar y os lleva a la pasarela de pago. Aquí lo único que tenéis que poner es el número de la tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad. Al darle a aceptar, ya estaréis, el pago se ha hecho efectivo. Inicialmente es un pago de 0€ porque tenéis 7 días de prueba, el pago se ha hecho efectivo con vuestro banco, pero, importante, todavía no estáis registrados en la plataforma, con lo cual no cerréis esta ventana. Fijaros que aquí abajo tenéis un botón en negro de continuar. Darle a ese botón de continuar y cuando le apretéis os llevará a esta siguiente pantalla que dice tarjeta validada. Entonces aquí le doy a continuar y es cuando me pide el nombre, la información de mi perfil, el nombre, qué nombre me quiero poner. Le pongo el nombre, le doy a aceptar y luego me va a aparecer un cuestionario. ¿Cuál es mi modalidad favorita? Selecciono entre las disponibles en la plataforma y dentro de la modalidad favorita, cuáles son mis aparatos favoritos. Los selecciono y entonces fijaros que abajo aparece finalizar registro. Ahí ya estoy registrado en la plataforma, pero fijaros el mensaje que me está saliendo abajo. Tu correo electrónico no está validado. Entonces ahora debes irte a la bandeja de entrada de tu correo electrónico. Cuidado porque puede que este mensaje te haya llegado a la bandeja spam de tu correo electrónico. Te vas allí y habrás recibido dos correos de la plataforma. Uno de ellos es para validar el correo electrónico. Fijaros, abajo tenéis un botón, le dais a validar mi correo electrónico y al darle ahí, fijaros, cuenta validada. Iniciar sesión, inicio sesión, pero con qué usuario y contraseña inicio sesión. Si volvéis a vuestro mail o bien en la bandeja de entrada o bien en el correo spam, tenéis un nuevo mail con el usuario y contraseña que tenéis que usar para registraros a la plataforma. Lo ponéis en la pantalla principal, iniciar sesión con esa cuenta de correo, ponéis la contraseña que os hemos mandado y ahí ya tendréis acceso. Ya estáis validados, ya estáis dentro de la plataforma. Una vez que estáis dentro de la plataforma, en mi perfil, cambiar contraseña, ponéis la contraseña actual que es la que os hemos mandado a través del mail y debajo ponéis la nueva contraseña. Le dais a aceptar y ya estáis registrados en Academy con vuestro correo validado y con la nueva contraseña que es más fácil de recordar y de usar. Así que ya conocéis todos los pasos, seguidlos uno tras otro al pie de la letra y estoy seguro que no tenéis ningún problema para suscribiros a WX Academy. Un saludo y nos vemos en Academy. Un saludo y nos vemos en Academy.